Quienes dicen que en Querétaro no pasa nada, mienten o viven en otro mundo. A mí me robaron y la verdad me amolaron. Tanto que ahorré, me dieron un cristalazo y me robaron todo. No hay peor infierno que tu familia sufra un secuestro. Esto no se lo merece nadie. Para vivir en paz necesitas a alguien decidido a proteger tu familia y tu patrimonio. Que no le tiemble la mano. Ese soy yo. Te propongo un Querétaro de verdad. Pancho Domínguez, Gobernador. Partido Acción Nacional.